El caos se apodera de parte del ejército militar de Netanyahu. Varias dimisiones de altos cargos militares caen como bombas en el gobierno sionista, poniendo al descubierto un panorama muy oscuro para las fuerzas israelíes. En los medios de prensa locales ya se habla de grandes desacuerdos por las recientes decisiones con respecto a la invasión ilegal de Gaza. Mientras crece el repudio internacional contra las acciones de Israel en todo el territorio palestino, las fuerzas de Netanyahu se encuentran atascadas y sin salida. Por un lado, las acciones militares no tienen los resultados buscados. Y por otro, cada vez más líderes mundiales denuncian los actos ilegales de Israel. Incluso dentro de los gobiernos aliados de Tel Aviv, las dudas crecen rápidamente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las últimas horas se dio a conocer que una parte importante de la cúpula de comunicación del ejército israelí dimitió masivamente. Según informa el Canal 14 local, altos funcionarios de la unidad de propaganda del ejército presentaron su renuncia. Entre las renuncias se encuentra el segundo al mando del tristemente célebre contra almirante Daniel Hagari, quien se hizo famoso por los memes y burlas hacia su persona luego de que intentara justificar el asalto ilegal y abusivo al hospital Al-Shifa buscando túneles. En este sentido, las renuncias fueron encabezadas por figuras como el coronel Botbol, el coronel Moran Katz, compañero de Hagari, y el portavoz del ejército israelí para asuntos de medios extranjeros, Richard Hedt. Antes de su último nombramiento como portavoz, Hagari estuvo al mando de la unidad Jetit 13 y trabajó como asistente del ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot y con el equipo central del ministro Benny Gantz, apuntó el medio. Según el medio israelí que informó sobre este hecho, es notable la cercanía del equipo dimensionario con los altos cargos gubernamentales de Eisenkot y Gantz, por lo que se intuye que existe un gran desacuerdo entre bloques de la administración de Netanyahu. Hace no muchos días atrás, la prensa israelí reveló que existían grandes disputas entre los oficiales militares por las órdenes del primer ministro con respecto a Gaza. La invasión a la ciudad fronteriza de Rafah fue la gota que colmó el vaso. Según el analista político del Canal 12 israelí Yaron Abraham, el presidente sionista discutió con el jefe de Estado Mayor hace unos días sobre la continuación de la operación militar. Especialmente hubo desacuerdo en la invasión a dicha ciudad del sur gazatí. Esta versión afirma que Netanyahu presionó a la cúpula castrense para encontrar soluciones rápidas al asedio a Rafah, el jefe de Estado Mayor, Hersi Alevi, enfatizó la necesidad de garantizar condiciones favorables, como la evacuación de la zona. Es decir, mientras el primer ministro israelí quiere que se avance rápida y criminalmente, sin importar ningún costo humano de civiles palestinos, el Estado Mayor israelí sugiere la previa expulsión de los palestinos a Egipto para iniciar el avance. Una situación que parece insalvable en términos operativos, pues ambas alternativas son impracticables, sin crear un peligro internacional aún mayor. Quedó claro que Netanyahu es un carnicero al que no le importa el derecho internacional, pero su accionar está preocupando incluso a sus aliados. Esto lo saben perfectamente en Washington. No solo las enormes movilizaciones que se propagaron por todo el país, sino también las constantes manifestaciones contra funcionarios de la administración Biden como Antony Blinken, Lloyd Austin y varios demócratas. Situación de la que tampoco se salvan los republicanos, a quienes han escrachado en público últimamente. Y en varias ocasiones, esos escraches han obtenido una respuesta lamentable por parte de estos representantes. En este sentido, hace una semana atrás, el congresista republicano Andy Ogles, del estado de Tennessee, respondió que había que eliminarlos a todos, cuando una activista pro-palestina le preguntó sobre la cantidad de niños que Israel está ultimando. Esta situación empeoró luego de que se viralizara un ataque israelí a cientos de refugiados que buscaban comida. El hecho fue aceptado por la IDF israelí, aunque intentaron justificarse. La condena mundial no tardó en llegar. La situación en Europa es aún peor. Lugares como el Reino Unido se han convertido en un hervidero de protestas y la cúpula política lo empieza a sentir. La reciente victoria electoral de un activista pro-palestino así lo demuestra. En efecto, el pasado 29 de febrero el líder del Workers' Party, Partido de los Trabajadores, George Galloway, rompió el clásico bipartidismo británico con una arrasadora victoria en el escaño de Rochdale, norte de Inglaterra. Galloway es un reconocido activista en contra de las guerras de la OTAN en Oriente Medio. En los últimos meses fue una de las voces más críticas del régimen de Israel. Esta votación es resultado del actual conflicto en Gaza y generó una enorme preocupación en Rishi Sunak. El primer ministro británico tuvo que salir a dar un mensaje luego de la victoria de Galloway. Incluso su opositor, el laborista Sir Kair Starmer, se mostró de acuerdo con Sunak por primera vez en mucho tiempo. Tal fue el impacto en el Reino Unido de la victoria del activista pro-palestino. Esto naturalmente está repercutiendo en las esferas de poder de Israel. Recordemos que Londres es uno de los más fieles aliados del gobierno sionista históricamente. Si el pueblo británico está alzando su voz contra Israel es porque algo muy poderoso está cambiando en las bases ciudadanas. Esto no pasa desapercibido en los encargados de la propaganda militar israelí y ya empieza a cobrarse sus primeros caídos. En este contexto, no sería descabellado suponer que la situación se haga cada vez más oscura para los altos cargos de Netanyahu. Al parecer, no todos comparten la actitud abusiva de su primer ministro y el mundo entero ya dio su veredicto sobre los actos ilegales de Israel. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Ruiz Marcé 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 ing